Este escenario deportivo está así, en total deterioro. Los ciudadanos del barrio Altos de Los Ángeles en la Comuna 13 están pidiendo inversión para el mismo. Pues la situación es el llamado que este es un escenario que fue entregado en el año 2008, hace 10 años y desde ese entonces no se ha hecho ningún tipo de intervención. Desafortunadamente la estructura quedó mal hecha en algunos costados y se ha ido cediendo y hay un problema de agrietamiento terrible y tememos que la estructura se nos caiga. Los daños van desde la estructura de la cancha hasta los arcos, malla y juegos infantiles. Es poco lo que queda de esta cancha que fue inaugurada y entregada en el año 2008. Tiene arcos, tiene los tableros dañados, tiene las tuberías oxidadas, no tiene lineamiento, las zonas verdes totalmente montado y adicional también el deslizamiento de tierra que se está haciendo hace que a veces en algún momento las cometidas eléctricas sean visibles. Afortunadamente hemos llamado a iluminaciones y arigües, se nos han atendido, pero eso no todo el tiempo ha sido posible, entonces también corremos un riesgo porque el deslizamiento de tierra puede haber un accidente. Han tocado varias puertas pero hasta el momento no han recibido respuesta. Primero fue Inderva puesto que estaba recién aquí como presidente y lo primero que toqué fue Inderva y la respuesta que me dieron era que no había, luego averiguando me dicen no es infraestructura, llevo infraestructura, pago, entró la carta porque infraestructura la tenemos aquí al lado y ellos me contestan de que no hay presupuesto. Altos de Los Ángeles lleva defundado 25 años, en él viven más de 120 menores de edad que no cuentan con un escenario deportivo en óptimas condiciones. Gracias. Gracias. Gracias.